En el hotel, con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo Penélope, se siente en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren, meleando el abanico Ay, dicen en el pueblo que al caminar te paró Su reloj, una tarde de primavera Adiós, amor mío, no me llores, volveré Antes que de los auses caigan las hojas Piensa en mí, volveré, volveré Pobre infeliz, se paró su reloj infantil Una tarde, yo brisa de abril Cuando se fue su amante Se marchitó en su huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Pobre infeliz, se marchitó en su huerto hasta la última flor Pobre infeliz, se marchitó en su huerto Pobre infeliz, se marchitó en su huerto hasta la última flor Pobre infeliz, se marchitó en su huerto hasta la última flor Tus ojos parecen brillar Si un tren silba a lo lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus aras, los oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró en su huerto La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en mi mente Ay mírame, soy tu amor Regresé Me sonrió con los ojos llenidos de ayer No era así su cara en mi piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en mi piel marrón Sentada en la estación La llamó Penélope, mi amante fiel, mi amante fiel ¡Suscríbete! 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 Gracias.